El incendio, hay un sector que está dentro del parque, ¿no? No es en propio Carilegua, en la zona de Caimancito es el incendio. Uno en los incendios, el otro en la zona de Yuto. Ese es el tramo de donde tenemos los focos de incendio. Después, bueno, van a afectar a más de 5.500 hectáreas. Y bueno, estamos trabajando con instituciones públicas y privadas, gente del Ministerio de Ambiente, nosotros, gente de parques nacionales, tenemos las empresas, el Estado Gense también, que está con muchos recursos en toda la zona. Tenemos empresas Ledesma y los municipios que están colaborando con la gente. Y bueno, también varios cuarteles bomberos voluntarios que llegaron a la zona para colaborar. No, tenemos más de 100 personas afectadas en distintos lugares puntuales, como le llamamos nosotros, fuentes de ataque. Tenemos personal de Nación, que está en un sector donde estamos reforzando con 10 competentes más para poder terminar una brecha muy importante, que no se propague aquí arriba del fuego. Como te digo, tenemos más de 100 personas entre lo que hace logística, lo que hace toda la parte técnica nuestra, que es lo que es más preciosas que el Estado, el seguimiento de puntos calientes. Tenemos dos aviones hidrantes con dos pilotos. Mucha gente desplegada, muchos recursos, tanto provincial como nacional. El plurónico no es bueno, no es bueno, no es alentador para la zona. Vamos a estar en peores condiciones que ayer. Ayer tuvimos el fuego que nos sacó de línea en varias ocasiones, pero bueno.